Bienvenidos a este momento tan importante en la historia de América que va a tener repercusiones para el mundo. Pese a que como nación, nosotros los hondureños seguimos enfrentando grandes retos, estamos hoy aquí celebrando ese momento que les decía muy especial, un momento de recuperación de confianza, un momento renovado de optimismo y un momento de avanzar en la búsqueda del desarrollo social, de inversión, de generación, de empleo y es un tiempo para la construcción de grandes obras de infraestructura. En este contexto, Honduras tiene importantes ventas competitivas como su ubicación geográfica justo en el centro de las Américas, una extensión de 112 mil kilómetros cuadrados con grandes extensiones de tierras fértiles aptas para la producción agrícola y haciendo un paréntesis ayer escuchábamos en el año 2050 cómo se está visualizando a América Latina en materia de producción de alimentos con un impacto para el resto del mundo. Tenemos que empezarnos a preparar desde ahora. Tenemos un altísimo número de reservas naturales, una de las diversidades más ricas de la región, sitios con valor arqueológico especial como la Ruinas Mayas y quiero invitar al mundo del turismo, particularmente el mundo del turismo científico, a que nos acompañen a explorar algo que es único en este momento en la región. Hemos encontrado con el apoyo de National Geographic, Ciudad Blanca, en la zona de la Mosquitia, Hondureña. Hasta este momento no se identifica ni parte de la cultura maya, ni de azteca, ni de ninguna otra que exista en el continente. Estamos sumamente entusiasmados con ese gran descubrimiento. De igual manera, quiero que sepan que en Honduras contamos con una población que ronda entre 8.6 millones de habitantes, de los cuales 65% son jóvenes de 30 años. Nuestra geografía evidencia más de 600 kilómetros de playa en el Atlántico, conocidas, normalmente, las Islas de la Bahía, por estar rodeadas de unas Islas de la Bahía por estar rodeadas de unas Islas de Paralinos, el segundo más importante del planeta. También tenemos un puerto que en este momento está siendo sumamente competitivo, Puerto Cortés. La primera asociación público-privada que nos permite hoy repotenciar un puerto que está siendo uno de los primeros en eficiencia en el Atlántico. De igual manera, nos preparamos para la construcción de otros dos grandes megapuertos. Y quiero hablarles de puertos porque cuando les hable de la Unión Madonera, visualizarán como seis grandes puertos importantes. Uno es el Atlántico, otro es el Pacífico. Se convierte en un gran potencial logístico, no solo para la región, sino para todo el continente y el mundo. Nosotros estamos programando para la construcción de otros puertos en el Atlántico, Puerto de Castilla. 25 metros de profundidad natural. Y otro en el Pacífico, Amapala, con 32 metros de profundidad natural. Estamos hablando de la capacidad de recibir barcos pospanos. Esto para nosotros es importante en la medida que ustedes visualicen. Lástima que no pudimos poner las pantallas aquí. Pero de Puerto Cortés a Amapala, en el Pacífico, escasos 391 kilómetros para mover mercaderías de Ojo Sánchez. Imagínense un gran triángulo. Y nosotros lo complementamos con un gran aeropuerto que está ya en licitación. Y nosotros los invito a ofertar, que es el aeropuerto de Palmeón. Nos vamos a convertir en una región con un gran potencial logístico. No solamente para Centroamérica y el Caribe. De igual manera, hemos suscrito tratados de libre comercio con mercados de consumo de los más importantes del planeta. Y estamos aspirando a ser parte de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico. Todo lo anterior hace que la producción general de Honduras tenga la posibilidad de acceder en forma preferente a los más exigentes mercados bajo regímenes arancelarios altamente competitivos. En este momento, Honduras es el mayor exportador de textiles de camarones y filápeas Centroamérica y en Caribe. Somos el quinto mayor exportador de café del mundo. Y si quieren participar en cualquier evento de cafés especiales del mundo, ahí está el café Honduras. De igual manera, somos la nación centroamericana con la mayor población bilingüe. Por eso la industria de los core centers, de los back office centers de software especializado, está en un crecimiento sumamente importante, único en la región. Tenemos una gran tradición de presencia de empresas globales como Chiquita Brand, Dol, Gilda, Funtos de Lung, Hens, Claro, Tigo, Bimbo, Monsanto, Herbie, entre otras, que son parte de nuestra historia productiva y testimonio de las extraordinarias posibilidades que existen en Honduras. Entonces, hoy quiero también lanzarles un reto. Exploren lo que nosotros llamamos en Honduras las zonas de empleo y desarrollo económico. No son zonas económicas o francas como cualquier otra de las que vamos a encontrar en el planeta. Son únicas en las medidas que tienen su propio sistema legal, su propio sistema administrativo. Y desde luego, las mejores prácticas de la actividad a la que ustedes quieren hacer referencia en términos de potencialidad económica en estas zonas y en el territorio de Honduras. Ese modelo, para nosotros, es el modelo que nos va a permitir competir con Asia. Por eso es importante que el sector privado lo estudie, lo analice. Y nosotros los hundureños estamos dispuestos a compartirlo con el resto de la región. Es importante también que ustedes sepan. Recientemente se hizo una revisión del acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Abro comillas. Honduras tiene una tasa de crecimiento económico tres veces superior a la media de América Latina. Cierro comillas. Refrendado también por la CEPAN en estos últimos días. Y eso para nosotros es sumamente importante. Quiero también que sepan que Honduras es el único país en el mundo que ha firmado un acuerdo con transparencia internacional. Nos interesa mucho que el mundo se dé cuenta que las mejores prácticas de transparencia en materia de seguridad, en materia tributaria, en materia de salud, y de igual manera en construcción de infraestructura, es algo que está siendo reprendado por ese acuerdo que tenemos con transparencia internacional. Finalmente, quiero hablarles rápidamente de los temas. Alianza para la prosperidad. Mis colegas de El Salvador, Guatemala, con sus equipos, el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora con México y con Estados Unidos, estamos en este gran momento. Es importante para resolver el problema migratorio de Centroamérica del Triángulo Norte entender que es necesario atacar la raíz del problema. Y eso es repotenciando el aparato productivo. Es acercando la justicia a la gente. Es promoviendo proyectos sociales de alto impacto. Para eso es importante el crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, si hay oportunidades, esa es una gran inversión para Estados Unidos, esa es una gran inversión para la región. Finalmente, hemos logrado también un acuerdo con México, El Salvador, Guatemala, para construir un placer lúdico y traer gas natural a la región. Eso nos va a permitir competir en condiciones sumamente importantes para la región. Y el paso que hoy estamos dando de la Unión Aduanera con Guatemala es el único caso en todo el continente. Pongan la atención y el apoyo del PIDEN es ha sido importante y lo será. Hoy vamos a firmar aquí. Vamos a los congresos en las próximas semanas de Guatemala. Y de Honduras ya nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a hacer este trabajo de lobby. Espero que no sea tan complicado como otros congresos, pero finalmente el apoyo del sector privado va a ser crucial. De sociedad civil igual, de los multilaterales igual. Porque Honduras y Guatemala van a constituirse en la región con el 37% del PIDEN de Centroamérica. Con una gran cantidad de oportunidades. Presidente Otto Pérez, estoy seguro que próximamente, también con el presidente Salvador Sánchez Serén, estaremos firmando esta Unión Aduanera. Y así, sucesivamente, lo seguiremos haciendo con todos los países de la región centroamericana. Y por qué no decirlo de tarifa. Muchas gracias.